Nosotros estamos a la espera de que nos reciba el señor Ministro de Salud para hacer un planteamiento. De no recibirnos, pues estamos dispuestos a ir al Palacio de Miraflores para exigirle al señor Presidente para que nos atienda este recalimentario. Cuando se quede, fíjate, nosotros estamos esperando hasta el jueves. Si el jueves no nos atiende, entonces ya nosotros vamos a planificar una visita al Palacio de Miraflores.